Hola Hola, voy a hacer algo alucinante me voy a echar en la basura y es lo que voy a encontrar así que en tres segunditos voy a echarme en la basura uno y dos la basura está cerca Veo papeles Esto es lo más ¿Cómo me mola la basura? Yo soy un ancestro de la basura no sé durante años un poco voy a echar esto me parece un poco creo que voy a hacer esto me parece un poco ¡Hola! ¡Soy un ancestro de la basura! ¡Gracias por delicarme! ¡Yo vivo! ¡Ahhh! Esto... ¡Creo que me da miedo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡No! ¡Aquí matara el estupe! ¿Vale? Este es mi hermano mayor bueno mayor de unos 85 años pero da igual bueno este es el tío más molón del mundo no sé este es el abuelo más molón y el hermano más guay del mundo LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Hay un bicho Hay un bicho, tío He visto un bicho